Hola gente, no se pierdan este video. Fuimos a las altas cumbres, a un paraje que se llama la Quebrada del Batán. ¡Qué lugar! Ahí está la cascada escondida. Y no porque esté atrás de un árbol, está metida en las entrañas de la montaña. La caminata preciosa, la última parte durísima, porque tuvimos que buscar el inicio de la cascada, obviamente bien arriba. Espero que les guste el video. Al final, la Fabi se emociona abajo de esa cascada. ¡Vamos! ¡Hola gente! ¿Cómo va? Bueno, me vine a Los Gigantes. Le dije a Fabi, vamos que hay un río muy lindo en un lugar que se llama la Quebrada del Batán. Hay mucho viento. Espero que se pueda filmar y que me escuchen bien. Hace mucho calor, está muy lindo. Pero hay mucho viento. Les voy a mostrar un pedacito del río, lo estuvimos caminando y después vamos a salir a buscar la cascada escondida. Es un lugar que me han dicho alguna vez, me parece que atuve cerca y no está muy lejos de acá, solo que no está muy a la vista. Entonces la gente, cuando se acerca a estos parajes, a veces se la lleva por delante y no la ve. Así que, esa es la idea. Trajimos algo para comer, como siempre, mucha agua, líquido. Y si el viento nos deja, a lo mejor podemos hacer una grabación de algún fondo. Allá vamos, acompáñenme. Hola gente, ¿cómo va? Este es un lugar supremo. Es cierto. Espero que el viento no nos joda y que se pueda escuchar bien. ¿Vamos a seguir buscando la cascadita? Vamos, vamos que vamos. Después de las piedras, empieza una parte de vegetación así de pampa, hay unos helechos. Y el viento. Me parece que he visto, ¿sabes qué pavito? Tabaquillo. El tabaquillo es un árbol típico de esta zona. Un árbol protegido. Es maravilloso ese arbolito. Vamos a ver. Me parece que allá hay barcos. Sí, ¿no? Son tabaquillos. Mirá las bollas. ¿Vamos a verlas? El río no es un río chico, es un río serrano. Un arroyo grande. Más que o río chico o arroyo grande. ¿Ven? Agua cristalina. Ves ahí se embalsa, se puede cruzar para el otro lado. Ese es un tabaquillo. Seguimos, Pablo. Vamos a buscar de nuevo el sendero. Estamos entre el río y la ruta. Claro, se va caminando paralelo. Exacto. Camino de las altas cumbres. Otro lugar de la Sierra de Córdoba. Esta es una zona de reserva hídrica. Hay muchísima, pero muchísima agua. Brota de las entrañas de la tierra. Mirá los delechos. Vamos a seguir este arroyo para arriba. Pero ahora vamos a ir buscando la cascada. Mirá, si acá no hay una trucha. Allá hay unos tabaquillos. Ya los vamos a ver de cerca. Qué lindo, Fabi, esto, ¿no? No hay mejor pastilla para los tres que esta, ¿no? Total. Total. Se siente ruido a caída de agua. Sí, sí, sí. ¿Eh? Se siente. Se siente ya. Allá, mirá. Fíjate dónde pisás, ¿no? Sí, sí. Este es. Y acá tenés uno más grande también. Este sí. Y se ve bien. ¿Ven? No lo quiero tocar para no lastimarlo ni jorobarlo. Porque son árboles muy delicados. Miren, es como si fueran de hojaldre. El tronco se le va cayendo la pielcita, ¿ves? Es un árbol tan bonito. Estamos en una cueva y vamos a llegar. Espero que se pueda ver bien. No sé si vamos a poder salir por acá. Vamos a probar. No. No. Acá. Y acá. Ahora. Mano. Dame la mano. ¿Segura? Sí, sí. Sí. Ay, qué locura. Yo me voy a meter ahí, ¿eh? Sí. No sé cómo, pero me voy a meter ahí. Ahí se ve la lluvia. Vamos a ver si podemos meternos en ese hueco después. Y por allá viene bajando. Heavy, ¿eh? Está heavy. Allá arriba está el bochón. Donde deberíamos encontrar la parte de arriba de la cascada. Sí. Estamos al frente de la cascada nada más que... Fíjense. Allá está. Estamos buscando... Algún lugar que nos permita cruzar. Sin tener que trepar ese bochón. Pero calculo que deberíamos ir bastante más arriba. Y tratar de rodearlo por allá. ¿Venimos bien? Venimos bien. Bueno. La verdad es que se hizo más largo y difícil. Esto ya es otra cosa. Ya no es la dificultad media-baja que teníamos recién. ¿Eh? Estamos... Hemos cruzado este río pequeño. Y estamos buscando un sendero... que nos permita llegar allá arriba, o sea. Parece que estamos cerca, pero si supieron todo lo que tuvimos que trepar. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Seguimos, Fabi. Seguimos. Otra piedra más. Bueno, llegamos. Estamos en la punta. El río está allá. El auto, ¿lo ven? Parece mentira que para hacer nada más que este trayecto, hemos tenido que dar una vuelta tremenda. Seguimos. Vamos a ir, guarda, eh. Ahora me largo. ¡Ah, mierda! Ustedes dirán si vale la pena esto o no. ¿Te suelto? Miren lo que es. ¿Sí? Y ahí empieza a bajar. No sé si voy a poder bajar más. Para ver la mejor parte. ¡Oh! Ya lo sigue. ¿Ven? ¡Qué loco! Papá, ¿viste un susto? Sí, es eso. ¿Mirá en la oscura que estamos? ¿Mirá en la oscura que estás? Sí. Acá no voy a poder. A ver, me va a tener que tener. Vení. ¿Vos podés venir acá? Acá. A ver, estoy todo. Me voy a la mano. Si yo puedo agarrar esta con la mano. Vete aquí está, eh. Yo te dije dejar la cámara, gente. No hay forma de que suba con la cámara en la mano. Tienes que dejar la cámara porque la verdad que se nos hizo muy difícil. Estamos casi en cuatro patas. Igual que ahora. ¿Podés? Sí. La verdad que se nos hizo difícil. Y Fabi tiene un poco de vértigo. Entonces por eso se complicó. Desde acá arriba estoy sentado en un borde. Hay mucho viento. No me pueden escuchar bien. Esto es así. Ahí vienen las cascadas. Ahora están ocultas. Y allá está el río. Nosotros vinimos caminando por ahí. Parece tan cerquita el caminito, el río. La cascada oculta acá abajo. Pero ¿qué pasa? Que no hay forma de trepar semejante paredón. Entonces claro. Tuvimos que hacer semejante vuelta. Valió la pena, eh. Claro que valió la pena. Está helada. Está helada. Helada, pero... Dice que está helada. Hay mucho viento. A ver si me pongo acá el reparo. Acá hay una cuevita. Ay, yo no me meto ni loco. ¿Eh? Fabiana dice que esto es sanador. Es sanador. Ahora sí. Le tuvo que subir la fal. Ah, qué locura. Mirá lo que es esto. Mirá lo que estamos. Y acá está oculta del guatán. Bueno, parece que alguien se va a largar. ¡Qué loca! Después de semejante caminata, ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta la próxima!